Hablemos del Rey Pelé. Uno de sus primeros apodos fue Dico, de pequeño lustraba zapatos. Es reconocido como uno de los mejores delanteros del fútbol de todos los tiempos, aunque llegó a jugar de portero en cuatro ocasiones, y es el único jugador que ha ganado tres mundiales. Hablamos del más grande, del Rey, de Edson Arantes de un nacimiento, de Pelé. Nacido un 23 de octubre de 1940 en Tres Coracaos, Minas Gerais, Brasil, Edson Arantes de un nacimiento, de pequeño era conocido como Dico, siguió los pasos de su padre, exfutbolista, y en una ocasión, en el tan conocido maracanazo, vio llorar a su padre, y entonces le prometió que algún día, él ganaría la Copa del Mundo. Debido a la situación económica tan difícil de su familia, Dico ayudaba a su padre lustrando zapatos. Por ese mismo tiempo, el chico jugaba con un equipo de su localidad, llamado Ameriquiña, donde se llevaron el torneo, y sirvió para que Edson llegara a las ligas inferiores, aunque no tenía la aprobación de su madre, ya que Dico quería abandonar el trabajo en una fábrica de zapatos, donde le pagaban dos dólares al día, para dedicarse por completo al fútbol. Su debut ya como futbolista profesional fue un 7 de septiembre con el Santos de Brasil, donde marcaría su primer gol, y a partir de ahí, la carrera de Pelé llenaría al mundo del fútbol de magia y talento. Le falta parar, atero, ajeitando el fútbol de Pelé, viento aniversario, va a marcar, a tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Brasil! ¡Pelé! En su vida jugaría solo con dos equipos, el Santos, Fútbol Club de Brasil, y el Cosmos de Nueva York. Con el Santos cosechó un sinnúmero de récords, que lo hicieron ser llamado el rey. ¡Qué jugada de cedio de Pelé! ¡Vocé acompaña ahí en el play! ¡La bola fue a tu lado, Pelé! ¡Es un ojo que gola! El apodo de Pelé surgió al ser fan del equipo del cual su padre era aficionado, el cual tenía como portero a José Lino de Concienzao Faustino Villé, y el niño Edson celebraba cada tajada de Villé. De mayor, Pelé llegó a jugar en cuatro ocasiones de portero con su equipo, el Santos. ¡Gol Brasil! ¡Pelé! 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 ¡Un mayor jugador todo! Pelé jugó un total de 730 partidos, marcando 1.283 goles. Es el mayor jugador anotador en un partido con 8 goles. Jugó 107 partidos con su selección, siendo el máximo goleador con ella, con 95 tantos. Y ha sido el único futbolista en la historia en ganar tres campeonatos del mundo. El 21 de junio de 1970 se disputaba la final del Mundial en nuestro país, entre Brasil e Italia. Donde el equipo amazónico terminó imponiéndose 4 a 1. En dicha final, y tras el julio del público al bajar a la cancha y abrazar a los jugadores brasileños por su victoria, muchos de ellos perdieron sus playeras en manos de la afición mexicana. Quizá la más importante fue la casaca del Rey Pelé, que nunca apareció. Y se cree que reposa como una reliquia en algún lugar de México o Brasil. Y que hoy en día, estima podría estar valuada en algunos millones de dólares. El niño humilde que se apoderó del mundo con su talento, su magia. El deportista más grande de todos los tiempos. Uno de los futbolistas que ha hecho y marcado la historia de este deporte. El hombre que le dio color al fútbol. Que hechizó las canchas. Que le ofreció al balompié el yoga bonito. El Rey Pelé.